Ya verán, ya verán. Qué risita. Bueno, desafío a la gran batalla cada vez se pone más, pero más difícil para los competidores. Y uno más salió de la competencia, eso sí, sin perder su sonrisa, dicen. Así es, todo lo que sucedió esta semana lo tiene Fabio Alejo, vamos a ver. Luego de su limitada actuación en las pruebas y de que su equipo accediera a sus deseos de partir. Yo por mi parte de verdad me duele mi cuerpo. En el último juicio de la gran batalla, Angeli Cudas le dieron una sorpresa a las águilas. Si le damos otra oportunidad, ¿a usted le gustaría seguir en el juego? Yo como persona quisiera seguir porque no me gusta rendirme. Así, Angélica obligó a la votación sangrienta... Angélica, ¿por quién es tu voto? Por Diego. ...y su compatriota tuvo que abandonar la competencia, dejándoles a todos una sonrisa y buenos deseos. Muy bueno, yo estoy en liga. De esta manera, la etapa final de la competencia comienza con nueve participantes. Lamentablemente, Diego no pudo llegar a esta etapa final de este desafío y aunque Michelle Brown lo despidiera con estas palabras... Diego, tu historia en el desafío ha terminado. ...aún le queda cumplir una tarea que se impuso antes de salir. Si algún día me lo encuentro afuera, hablaremos si es hombrecito como dice. No se pierda la recta final del desafío, la gran batalla, los domingos a las 8.7 Centro por Univisión. ¡Bienvenido, Diego Gómez, al Gordo de La Flaca! El desafío ha terminado para ti, pero imagínate. ¿Quiero? Bienvenido, bienvenido. Ven acá, Catite Hernán, que estuvo aquí la semana pasada, te dijo payaso, tuvieron tremendas peleas. Tú eras uno de los más polémicos del... Total, Raúl, pero todo se quedó allá. O sea, todo se quedó en el desafío. Aquí es otra vida. Y ahí lo vieron, esta mañana lo vieron, la clase persona que es Hernán, la clase persona que le falta humildad, demasiado arrogante. Eso era él, eso me tocó soportarme a mí durante toda la temporada. Pero esa mañana, esa mañana estuviste en Despierta América, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ver lo que pasó. Todo comenzó desde el día que me tiraste las llaves de Playa Baja en la cara. Tú me pisoteaste todo el tiempo, me hiciste sentir como una cucaracha, me trataste mal. Entonces, ¿qué? Me quedé calladito. Y de verdad que ahora que veo los videos, me puse a analizar y yo estaba diciendo que tú no habías dado el 50... Solamente estabas dando el 50%. ¿Sabes qué? Estabas dando el 100%, Diego. Lo estabas dando. Pero te digo, un 100% mediocre. Ahí está pintado. Hablando mal de los cubanos, hablando mal de los colombianos, todo el tiempo, Raulito. ¿Yo cómo me voy a aguantar esa situación? O sea, le dio un demanio olida. Pero el hecho de hoy era... ¿Le dio un demanio olida? ¿La pelea era de verdad hoy o no? Siempre fue de verdad. Todo el tiempo fue de verdad. No somos amigos para nada. No somos amigos para nada. Pero tú no le contestaste cuando te dijo eso. No, pero ¿qué le voy a contestar a una persona que es demasiado egocentrista? ¿Querías pegarle o no? No, no, no soy violento, Raul. Soy una persona totalmente de paz y no me interesa. En el mundo existen 35 mil millones de personas. Es la última persona en este planeta con la cual me quiero volver a cruzar. O sea, así es el amor que nos tenemos. Entonces me imagino que no vas a ir a bañarte con los tiburones en la barra. Oye, un regalito que le trajimos de playa a la cuchara con la que comíamos a Alejandra. Gracias. Gracias. Tienen que haber metido en el desafío a 20 gordos allí. Se lo dije. Me meten a mí. La cuchara sería más grande. La comida una es la Linel Conde. La otra yo me voy corriendo por Linel Conde. La cuchara tuviera que tener más grande allí. Te invitamos siempre y nunca te dieron el mensaje que fuera el desafío de acompañarnos allá a Playa Baja un día y no fuiste, nunca apareciste. Oye, Raul. No, no, de verdad que yo hubiera ido. Raul, un boxeo. Unos tres rounds tú y Hernán. No, ya no, no quiero el mío. ¿No quieres saber nada de él ya? No, 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 nada, nada. Mis compañeros Alejandra, José, Carl, Latino, todos ellos una belleza. Los quiero mucho. A la gente que nos apoyó todo el tiempo, los quiero mucho. ¿Te divertiste allí? Me divertí, pase rico, sué en vacaciones. Sufriste, pero te divertí. Sufrí, pero me divertí. Diego, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Gracias, Erika, por estar aquí. Nos vemos.